Mano como sé que te gusta bastante cuando resumo películas acerca de muñecos asesinos y ese tipo de cosas Aquí te traigo mano, el niño Imagínate nada más que te vas al otro lado del mundo para olvidarte de tus desgracias y te encuentras con unas nuevas y encima paranormales Si quieres conocer lo que le pasó a Greta Evans y quien chucha es Brahms Vamos a sumergirnos juntos en el niño Oh no, no no no, sonó mal pero es la película, es la película El niño O también aquí en Perú conocido como el chivolo Nuestra historia comienza en Inglaterra en una casa de campo de lo más facherita pero recontra antigua Aquí Greta Evans, una chica que llega desde Estados Unidos para ser la niñera de Brahms, el pequeño hijo de los esposos Hilsher Aquí le indican que los esposos salieron pero que volverán pronto y que los esperen nada más Así que se saca los zapatos y se va a recorrer la casa Así de confianzuda manos, a confianzudas, a esta ya se mete Ah, que se quiere preparar algo también o qué Ah, pero en ese preciso momento Aparece Malcolm, el encargado de traer los víveres para los Hilsher y que llega una vez a la semana desde la ciudad En eso Malcolm intenta seducirla con una de sus frases bien coquetas Le puedo mostrar los lugares exóticos Ah, como la alacena o la cesta de pan Ta que manos ya aparecen mis chistes ya, así yo también seduzco, así donde me ves yo también seduzco así Así de coqueto soy yo también Y también te puedo mostrar mi baño de cabo De pronto Greta pregunta por la familia y Malcolm le dice que los esposos son muy buena onda Pero justo cuando le pregunta por el hijo, el chico está a punto de decir algo importante Pero llega la señora Hilsher y la lleva a conocerlo En ese momento, ella se caga de risa y hay un momento de tensión casi sexual Ya que le enseña a un muñeco Pero Malcolm aparece y salva la situación saludando al muñeco de lo más casual Y dándole a entender a Greta que hablan en serio y que es tratado como un niño de verdad Al rato la señora Hilsher la lleva para enseñarle cómo tratar a su hijo Y le da indicaciones sobre cómo despertarlo, vestirlo y una larga lista de cosas por hacer Luego le muestra que debe darle clases de poesía y además ponerle música a todo volumen Y también porque eso le gusta mucho No sé si Brahms toleraría estar sin música A que ese Brahms tiene buenos gustos, son firme Así manos, está bien contento Ah no, 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 ya se puso triste Ah no, 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 ya está feliz otra vez Al rato el señor Hilsher la lleva a conocer los exteriores Y le dice que no importa lo que diga en el pueblo Y que él tampoco sabe cómo llegaron a eso Pero que su hijo está ahí con ellos Ya por la noche le informan que Brahms sí la aceptó como niñera y que puede quedarse Greta lo duda pero llama a su hermana para contarle la situación Y ella le dice que acepte nada más porque será dinero fácil Pero ella acepta pero llama a su hermana para contarle la situación bien rara Ella le dice que acepte nada más porque será dinero fácil Y porque encima Cole, como es que se llama el ex de Greta La está buscando porque quiere su remember O sea, que vuelva con ella pues no Así que acepta el trabajo y se termina quedando A la mañana siguiente los esposos Hilsher le dan una lista con horarios y prohibiciones respecto a Brahms Luego se despiden de él con mucho cariño Y también se despiden de Greta para así irse de viaje Ah pero algo realmente turbio pasa aquí Y es que en el momento en el que la señora se acerca le susurra lo siguiente Lo cual nos hace sospechar algo muy turbio que podría pasar presuntamente Ya cuando se van Greta dice Ah ya se fueron yape y le llega al pincho manos Y lo deja tirado en una silla y lo tapa porque le da miedo Pero luego de esto se toma un vinito y se mete una siesta Y se dispone a volver a su cuarto pero nota que la manta que cubría Brahms está en el piso A ver a ver ¿Qué pasó? En ese momento y aunque no le da importancia Se lleva a Brahms a su cuarto y lo tira sobre una mecedora Sin saber que en la madrugada tendría pesadillas con una mano saliendo del cuadro en donde sale la familia Luego de esto va a ver a Brahms Y aunque se asusta al ver que está llorando Poco después descubre que todo se trata de una gotera Encuentro esto misterioso Y a la mañana siguiente Malcom le cuenta la historia de Brahms Y es que este fue un niño de 8 años que murió hace 20 años en un incendio Y que poco tiempo después aparecieron los Hilcher con el muñeco Y desde entonces lo tratan como si fuera su propio hijo Y que esto los ayudaba a superar el dolor Yo también voy a hacer una muñeca de mi ex para ver si así la supero también Luego de esto Malcom y Greta quedan en salir más tarde pero solo como amigos Aunque se nota que Malcom quiere otra cosita más Hoy me van a tocar la flauta ya verás Ya por la noche Greta se baña para ponerse fachera para su cita Pero al salir de la ducha descubre que su ropa y joyas ya no están por ninguna parte Por lo cual sale a averiguar En eso escucha ruidos en el ático así que suben para investigar sin saber que se quedaría atrapada Ella grita con todas sus fuerzas pero Malcom no la escucha Así que se cansa de esperar y se termina yendo Al rato ella voltea para intentar salir una vez más pero ve una silueta y se termina desmayando Hasta la mañana siguiente en donde totalmente de la nada la puerta del ático vuelve a abrirse y logra salir Al rato llega Malcom para saber que ocurrió y ella le cuenta lo ocurrido Malcom revisa que todo en la casa esté en orden y vuelven a hablar sobre Brans cuando estaba vivo Tienes que saber que hay dos versiones en la ciudad La respetuosa y la que se cuenta en el bar Aquí Malcom le explica que algunos dicen que él era un gran niño y otros que no lo era tanto Pero que realmente una vez el señor Hilsher le dijo que era bastante raro Por la noche su hermana le dice que su ex volvió a ir a buscarla Y que terminó consiguiendo su dirección en Inglaterra al presionar a su hija de 10 años Así que le enviará una carta en cualquier momento Taque que tóxico manos a bien tóxico ese call A la mañana siguiente cuando Greta abre la puerta encuentra los zapatos que perdió el primer día Y también a Brams sobre su cama con la lista de reglas Ella se encierra en su cuarto muy sorprendida y aunque intenta pedir ayuda el teléfono no funciona Ah pero en menos de un minuto suena y aquí escucha la voz de un niño que parece ser el mismísimo Brams Y si eso no te parece increíble luego le toca la puerta y le deja su sandwich favorito Noo turbio aquí pero nutritivo ah Turbio pero nutritivo Mientras tanto vemos a los señores Hilsher escribiendo una carta en donde le dicen a su hijo Cuanto lo aman y luego caminan juntos hacia el mar Pero lo realmente turbio aquí es que nunca se detienen y se van con Poseidón Al día siguiente Malcom llega a volver a invitarla a salir pero ella lo rechaza por temor a que Brams se enoje Así que Malcom se va bastante triste Pero al poco rato Greta lo llama y le pide que vuelva Y después de un par de intentos y amenazando a Brams con irse logra demostrarle que el muñeco cambia de lugar Al rato mientras caminan por la casa ella le dice que entiende de que Brams es solo un niño Y que entiende la conexión que tiene los Hilsher con su pérdida Aquí le cuenta que tenía un novio llamado Cole que era recontra abusivo y cagón Y que siempre le agarraba putazos pero que la última vez ella estaba embarazada y terminó perdiendo al bebé Por lo cual terminó yéndose a Inglaterra a empezar una nueva vida Y como esta historia es de lo más afrodisiaca Ahí pone parte de beso mano por favor Ya al rato es momento de acostar a Brams pero también de meterse tremendo acostón con Malcom Claro que sí uno no tiene que perder el tiempo Puta que rico eh Porque puede haber un muñeco poseído afuera pero las ganas de tener su canchis canchis no terminan nunca Ah pero como Brams es más tóxico que tu ex esto no le parece una gran idea Y pone la música a todo volumen y por eso les caga el delicioso y deben volver a llevarlo a su cuarto Luego de esto Malcom le confiesa algo más sagreta sobre el Brams real Ya que había una niñita llamada Emily que era amiga de Brams y que un día fue a jugar con él y nunca más volvió Pero luego ella fue encontrada afunada en el bosque y por eso la policía decidió interrogar a Brams Pero cuando fueron a su casa a buscarlo un gran incendio lo había matado y solo sus padres lograron salvarse A la mañana siguiente Greta escucha a alguien jugando billar y piensa que es Malcom Pero resulta ser nada más y nada menos que el cagón de Cole Me da asco de solo verlo Que no solo se metió a la casa sin ser invitado sino que se burla cuando ve que Brams no es un niño real A cagón Al rato llega Malcom que se preocupa al ver a Cole Pero ella lo tranquiliza y le dice que tiene un plan para que se vaya Ya por la noche Cole intenta que ella lo disculpe pero Greta no quiere nada Así que como es cagón y tóxico le mete terrible amenaza No te voy a dejar ir No importa donde huyas E incluso intenta besarla y le dice que quiere que esté lista en la mañana para que se vayan juntos Este es más tóxico que Chernobyl por favor Mana si ven este video no vayan a estar haciendo caso cuando venga su ex Ustedes tienen que empoderarse Empodérate mierda Se bichota No 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 tan bichota Empodérate tantito nomás Besitos en la frente pa ti Al rato Greta sube con el muñeco y le promete que no va a dejarlo solo Pero que necesita su ayuda con Cole Ya en la madrugada Greta se despierta con los gritos de Cole Ya que hay ratas moridas en su maleta y con su sangre en una pared está escrito Lárgate con chatumar Bueno bueno solo dice lárgate pero para darle emoción Pero claro uno tiene que dar esa emoción Ella le dice que fue el muñeco pero él no le cree nada Y se pone recontra violento De pronto Malcom nuestro héroe que está dormido afuera para cuidar a Greta Escucha ruidos y ve que están discutiendo así que entra a la casa Cole a pesar de tener el look de Jesus se pone aún más violento que antes Y le llega el recontrapincho cuando ambos le piden que suelte al muñeco Y de hecho si lo hacen pero no de la forma que esperamos De pronto todos los objetos de la casa comienzan a moverse Cole cree haber escuchado algo a través de un espejo Pero este termina explotando y la voz de Brahms se escucha desde el fondo En ese preciso momento y totalmente de la nada Que me paro mano aquí me siento y me vuelvo a parar Porque sale un hombre adulto pero con la cara cubierta con una máscara de porcelana Y comienza a atacar a Cole Aquí nos damos cuenta de que es el verdadero Brahms Que quiere venganza porque rompieron a su muñeco Y además que quiere tener su choque y fuga con Greta Luego de esto se intenta llevar a la chica Malcom salvaje ataca una vez más y logra liberarla Pero este Brahms es aún más turbio que el anterior Y comienza a perseguirlos Aquí encuentra una especie de conductos que los lleva hasta una especie de departamento Que se encuentra entre las paredes de la casa Aquí vemos que es donde Brahms adulto estuvo viviendo durante estos 20 años Y que además está construyendo una especie de muñeca parecida a Greta con su vestido robado Y que además los señores Hilcher saben completamente lo que hacían Bueno sabían no porque ya FP no mira Hasta que se fueron al agua De pronto Brahms los alcanza y ataca a Malcom Pero él le dice a Greta que escape y ella se termina yendo Si te vas lo mataré Ah cagón apemano porque después que la salvó 15 veces en la película Se va así son las mujeres pemano por eso Enamórate de un hombre No no Ah pero en ese momento Brahms le dice que si vuelve va a matar a Malcom Por lo cual Greta deja de ser cagona y regresa fingiendo que se quedará con él y que nada pasó Le dije que no te dejaría y no lo hice o si Ah pero lo que nadie absolutamente nadie sabía Es que tiene escondido un desarmador y que ataca a Brahms adulto justo cuando después de mandarlo a dormir Ah pero en ese momento Brahms se pone recontra loco y le empuja En el aire En el aire A presar A presar Y luego comienza a horcarla Uy que rico No 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 Hasta que ella comienza a mover el desarmador que le clavó y logra liberarse En ese preciso momento vemos que la mitad de la máscara ha caído y que tiene el rostro totalmente quemado Y Ah no 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 espera Porque en eso Greta vuelve por Malcom y lo sube en el auto para salir huyendo de ahí Y ahora si Fin Ah no no espera porque tampoco tampoco Porque volviendo a la casa vemos que alguien reconstruye al muñeco Y todo parece indicar que Brahms sigue vivo Y ahora si Fin Y que les puedo decir hermanos Esta película no es la típica historia del muñeco con el chamuco dentro Sino que tiene una trama bastante interesante con un plot twist inesperadísimo eh Yo tengo un story time de la vez que cuando fui a ver esta película Salí con una chica en ese entonces y fue una de las citas bastante incómodas que tuve Y si te interesa verlo y escuchar acerca de este story time aquí arribita te lo dejo Y si te gustaría que haga más videos como esos contando mi vida pues déjalo en los comentarios de ese video Y por cierto si no notaste en esta película actúa Laura Cohen Que no es nada más y nada menos que una de las actrices de The Walking Dead Una de mis series favoritas de todos los tiempos en algún momento lo fue Ah y también dicen que en el set de The Boy utilizaban al pobre muñeco para asustarse entre ellos Bien cagones ¿no? Y eso fueron unos Verdadazos Y ya para irnos ¿Por qué crees tú que Brahms adulto estaba oculto? Yo creo que lo escondieron por el asesinato de la niña Y porque se dieron cuenta de que está recontra al ocaso Y si mano si sé que existe una segunda parte de esta película Pero nada más y nada menos que con 50 mil likes aquí abajo en este video Yo lo hago ahorita mano Mira mira como lo escribo ahorita Aquí nos sumergimos Lito mano ya está Ontan no lo veo Y nada mano como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días con un nuevo video Besitos En el anuncio